Del borrador al tesoro literario, el arte de la reescritura. En un rincón silencioso, donde las palabras y las ideas se entrelazan en una danza cautivadora, se encuentra el legado literario de Abelardo Castillo. Un maestro de la pluma, sus consejos atemporales para aquellos que ansían convertirse en narradores de historias resuenan como ecos de una antigua biblioteca secreta. Desde la búsqueda incansable de tesoros literarios hasta el arte de crear ambigüedad y claridad, sus reflexiones nos transportan a un viaje íntimo a través de la esencia misma de la escritura. Así, en estas páginas, descubrimos cómo los cuentos y las novelas son espejos del alma de quienes los leen y cómo cada frase, meticulosamente tallada, puede emerger como un borrador hermoso en manos de un escritor audaz. Bienvenidos a la magia de ser un escritor, donde las palabras encuentran su hogar en la tinta y la imaginación se despliega sin límites. Explorando el arte de contar cuentos, consejos de un maestro literario. Para ser escritor, Abelardo Castillo, podrás beber, fumar o drogarte. Podrás ser loco, homosexual, manco o epiléptico. Lo único que se precisa para escribir buenos libros es ser un buen escritor. Eso sí, te aconsejo no escribir drogado ni borracho ni haciendo el amor con la mano que te falta ni en mitad de un ataque de epilepsia o de locura. Un albañil puede habitar la casa que construye, decía más o menos Sartre, un sastre usar el traje que ha hecho. Un escritor no puede ser lector de su propio libro. Un libro es lo que los lectores ponen en él. Ningún escritor puede agregar un sentido nuevo a sus propias palabras. Si puede hacerlo, debería escribir el libro otra vez. Lo mejor que se ha dicho sobre el cuento es lo que Edgar Poe escribió en su ensayo sobre Nathaniel Hawthorne. No pienso facilitarte las cosas reproduciéndolo. Tendrás que encontrarlo solo. Un escritor es un buscador de tesoros. Los descubre o no. Esa es la única diferencia entre la biblioteca de un escritor y el mueble del mismo nombre de las personas llamadas cultas. Podrás corregir tus textos o no corregirlos. Tolstoy escribió siete veces Guerra y Paz. Stendhal terminó la cartuja de Parma en 52 días. El único problema es cómo se las arregla uno para ser Tolstoy o Stendhal. Nadie escribió nunca un libro. Solo se escriben borradores. Un gran escritor es el que escribe el borrador más hermoso. Los novelistas y los editores creen que una novela es más importante que un cuento. No les creas. Solo es más larga. Los cuentistas afirman que el cuento es el género más difícil. Tampoco les creas. Solo es más corto. El cuento es difícil únicamente para aquellos que nunca deberían intentarlo. Para Poe era facilísimo. Para Cortázar, Chekhov o Hemingway también. No intentes ser original ni llamar la atención. Para conseguir eso no hace falta escribir cuentos o novelas. Basta con salir desnudo a la calle. Podrás escribir. Volvió a verla tres días más tarde. Pero solo a condición de saber perfectamente. Aunque no lo digas. ¿Qué le pasó a tu personaje en esos tres días? ¿Y por qué fueron tres días y no una semana o un año? No es lo mismo ambigüedad que confusión. Una historia debe tener siempre un único final. Si quisiste sugerir dos o más desenlaces, esos desenlaces son un único final. Se llama ambigüedad. Si nadie entiende ni medio se llama confusión. No describa sino lo esencial. La posición de un pie, en casi todos los casos, es más importante que el color de los zapatos. Lo que llamamos estilo sucede más allá de la gramática. No es lo mismo decir, ahí está la ventana, que, la ventana está ahí. En un caso se privilegia el espacio, en el otro, el objeto. Toda sintaxis es una concepción del mundo. En el origen del conocimiento y de la literatura está el acto de contar. La crítica de la razón pura nos cuenta lo que Kant pensaba de los límites de la razón, los versos de la Eneida, la epopeya del lacio, el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa. El hombre es el único animal que cuenta. Cortázar solía decir que empezaba sus cuentos sin saber a dónde iba. No le creas, en sus mejores cuentos lo sabía perfectamente, aunque no supiera que lo sabía. Los grandes novelistas aconsejan ignorar el final de la historia, no tener nada claro qué hará el personaje en el próximo capítulo, no atarse a un plan previo. A ello sí podrás creerles, pero con moderación. Digamos, hasta llegar a la página 150. Más allá de eso, saber tan poco de tu propio libro ya es mera imbecilidad. Cuidado con Borges, Kafka, Proust, Joyce, R., Bernhardt. Cuidado con esas prosas deslumbrantes o esos universos demasiado intensos. Te pegan a tus palabras como lapas. Esa gente no escribía así, era así. Abelardo Castillo. De, ser escritor. El candelabro. Iluminando mentes. El candelabro. 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 Gracias por ver el video.